Estos negativos hábitos te están impidiendo ser millonario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no has alcanzado la riqueza que tanto deseas? Déjame contarte como un hombre con grandes sueños. Sin saberlo, tenía ciertos hábitos negativos que lo mantenían lejos de ser millonario. Hoy, te revelaré cuáles son esos hábitos y cómo eliminarlos para desbloquear tu verdadero potencial financiero. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo sin fin de problemas financieros? Preguntándote por qué. A pesar de que crees estar haciendo las cosas bien, ¿la riqueza parece esquivarte siempre? La respuesta podría estar en prácticas cotidianas y hábitos que, sin que lo sepas, están limitando tu potencial para alcanzar la prosperidad. En este revelador video, exploramos cómo ciertos patrones de comportamiento arraigados y decisiones aparentemente inofensivas pueden ser. En realidad, las barreras invisibles que te separan de tus metas financieras. A través de las perspectivas y consejos de algunas de las mentes más brillantes en el mundo del desarrollo personal y las finanzas, desde Robert Kiyosaki hasta Dave Ramsey, te ofreceré una guía detallada y fácil de seguir para deshacerte de estos hábitos restrictivos. Prepárate para embarcarte en un viaje de transformación que no solo cambiará tu manera de pensar sobre el dinero, sino que también te dará las herramientas necesarias para forjar tu camino hacia una libertad financiera duradera. Este no es solo un video más, es el primer paso hacia una nueva vida, alejada de las limitaciones financieras y llena de posibilidades ilimitadas. Así que dale me gusta al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Primer hábito negativo, vivir por encima de tus medios, Robert Kiyosaki. Vivir por encima de tus medios es un patrón común que puede llevarte a una espiral de deudas y estrés financiero. Esta situación se produce cuando los gastos mensuales superan regularmente los ingresos, forzando a las personas a depender de tarjetas de crédito, préstamos o ahorros para cubrir la diferencia. El problema con este hábito es que crea una falsa sensación de seguridad financiera, donde el estilo de vida actual se sustenta en deudas futuras en lugar de en riqueza real y activos. Por ejemplo, comprar un auto nuevo que excede tus posibilidades financieras o rentar una vivienda lujosa que consume la mayor parte de tu salario son decisiones que pueden parecer gratificantes a corto plazo, pero que comprometen tu estabilidad económica a largo plazo. Robert Kiyosaki destaca que este comportamiento no solo limita tu capacidad para ahorrar e invertir, sino que también te hace vulnerable a imprevistos económicos. Si te encuentras en una situación donde pierdes tu fuente principal de ingresos, las deudas pueden convertirse rápidamente en una carga insostenible, llevándote a un ciclo vicioso de préstamos y pagos mínimos que es difícil de romper. La clave para evitar vivir por encima de tus medios es adoptar un estilo de vida que se ajuste a tus ingresos reales y priorizar el ahorro y la inversión sobre los gastos superfluos. La solución propuesta por Kiyosaki implica educación financiera y disciplina. Comprender la diferencia entre activos y pasivos y enfocarte en aumentar los primeros mientras reduces los segundos es fundamental. Además, establecer objetivos financieros claros y realistas te ayudará a alinear tus hábitos de consumo con tus metas a largo plazo. Al vivir dentro de tus posibilidades y tomar decisiones financieras inteligentes, puedes liberarte del ciclo de deudas y construir una base sólida para tu futuro financiero. Segundo hábito negativo, no tener un presupuesto, Dave Ramsey. La ausencia de un presupuesto detallado es un error común que puede desviar tu camino hacia la estabilidad financiera. Sin un plan claro para tus ingresos y gastos, es fácil caer en el gasto impulsivo, adquiriendo cosas que no necesitas o que no contribuyen a tus objetivos a largo plazo. Dave Ramsey explica que un presupuesto es una herramienta esencial que te permite tener control sobre tu dinero, asegurando que cada dólar que ganas tenga un propósito específico. Por ejemplo, sin un presupuesto podrías terminar gastando una cantidad significativa de dinero en salidas a cenar, entretenimiento o compras por impulso, sin siquiera darte cuenta de que estas decisiones están impidiendo que ahorres para un fondo de emergencia o para la jubilación. La importancia de un presupuesto radica en su capacidad para darte una visión clara de tu situación financiera, permitiéndote tomar decisiones informadas sobre cómo asignar tus recursos. Ramsey sugiere comenzar por registrar tus ingresos y gastos durante un mes para identificar áreas donde puedas recortar y ahorrar. Este ejercicio puede revelar sorpresas, como gastos recurrentes en suscripciones o servicios que ya no utilizas que pueden ser eliminados para mejorar tu situación financiera. Adoptar la práctica de presupuestar regularmente te empodera para priorizar tus gastos en función de tus valores y objetivos. Esto significa que, en lugar de permitir que los gastos menores y sin importancia agoten tus recursos, decides conscientemente en qué quieres invertir tu dinero, ya sea en educación, salud, inversiones o en crear recuerdos con tus seres queridos. Un presupuesto no es una restricción, sino una herramienta de liberación que te permite enfocarte en lo que realmente importa, asegurando que tus hábitos financieros te acerquen y no te alejen de tus sueños y aspiraciones. Tercer hábito negativo, postergar el ahorro para la jubilación, Suze Orman. El ahorro para la jubilación es una de esas tareas que muchas personas tienden a postergar, pensando que siempre habrá tiempo para comenzar más adelante. Suze Orman advierte que este aplazamiento es uno de los errores financieros más grandes que puedes cometer. La jubilación puede parecer un evento lejano, especialmente cuando estás en tus años jóvenes y tienes otras prioridades financieras, pero cada año que pasas sin ahorrar reduce significativamente tu capacidad para tener un retiro cómodo y seguro. El poder del interés compuesto significa que cuanto antes comiences a ahorrar, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Por ejemplo, empezar a ahorrar en tus 20 o 30 años puede resultar en un fondo de jubilación significativamente mayor que comenzar en tus 40 o 50, debido al tiempo adicional que tu dinero tiene para acumular intereses. Postergar el ahorro para la jubilación también significa que tendrás que ahorrar una cantidad mucho mayor de dinero más adelante para alcanzar el mismo objetivo de jubilación. Esto puede ejercer una presión considerable sobre tus finanzas en un momento de la vida cuando podrías enfrentarte a otros desafíos financieros, como la educación universitaria de tus hijos o el cuidado de padres ancianos. La jubilación sin el respaldo financiero adecuado también puede limitar tus opciones, obligándote a depender de la seguridad social, que puede no ser suficiente para cubrir todas tus necesidades o incluso requerir que trabajes más tiempo del deseado. Orman subraya la importancia de tratar el ahorro para la jubilación como una prioridad y no como una opción. Esto significa hacer ajustes en tu presupuesto actual para permitir contribuciones regulares a un plan de jubilación, como un fondo de reserva o una ira. Comenzar con pequeñas cantidades es mejor que no comenzar en absoluto y aumentar gradualmente tus contribuciones a medida que tu situación financiera mejore puede hacer una gran diferencia a largo plazo. Asumir la responsabilidad de tu futuro financiero al comenzar a ahorrar para la jubilación lo antes posible te brinda la libertad de vivir tus años dorados en tus propios términos. Cuarto hábito negativo, ignorar la educación financiera, Warren Buffett. Warren Buffett, conocido por ser uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, pone un gran énfasis en la importancia de la educación financiera. La falta de comprensión sobre cómo manejar el dinero y realizar inversiones inteligentes no solo te coloca en desventaja en el mercado, sino que también limita tu capacidad para acumular riqueza a lo largo del tiempo. Sin el conocimiento básico de cómo funciona el dinero, es fácil caer en malas decisiones financieras, como acumular deuda de alto interés o perder oportunidades de inversión que podrían aumentar significativamente tu patrimonio. Buffett sugiere que invertir en tu educación financiera es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Esto no significa necesariamente volver a la universidad para obtener un grado en finanzas, sino aprovechar los numerosos recursos disponibles, como libros, seminarios web, blogs financieros y podcast. El objetivo es aprender a hacer presupuestos, entender el valor del ahorro y la inversión y conocer los principios básicos del mercado de valores y otras formas de inversión. Un ejemplo práctico de aplicar este conocimiento podría ser aprender a evaluar las acciones antes de invertir en ellas, comprendiendo términos como p barra diagonal y ratio, precio-beneficio o debit and yield, rendimiento de dividendo, lo que puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas. Además, Buffett advierte que no todos los consejos financieros son creados iguales y es crucial aprender a diferenciar entre fuentes de información confiables y aquellas que no lo son. Desarrollar una base sólida de conocimiento financiero te permitirá navegar por el mar de consejos financieros con un ojo crítico, identificando oportunidades de inversión que se alinean con tus objetivos a largo plazo y evitando las modas pasajeras que podrían poner en riesgo tus finanzas. En última instancia, la educación financiera te empodera para tomar decisiones informadas y conscientes sobre tu dinero, guiándote hacia la seguridad financiera y la independencia. Quinto hábito negativo, ceder a compras impulsivas, Tony Robbins. Las compras impulsivas son un comportamiento que Tony Robbins identifica como un obstáculo significativo en el camino hacia la seguridad financiera y la acumulación de riqueza. Este hábito, a menudo desencadenado por emociones en lugar de necesidades reales, puede desviar una parte sustancial de tus ingresos hacia artículos o servicios que no aportan valor duradero a tu vida. La gratificación instantánea de comprar algo nuevo puede sentirse satisfactoria en el momento, pero este placer es efímero y puede conducir a remordimientos financieros. Imagina ver un par de zapatos que te gustan mientras navegas en línea. Aunque no necesitas otro par, la tentación de la compra instantánea puede ser fuerte, especialmente si hay una oferta de tiempo limitado que juega con el miedo a perderse algo. Robbins sugiere que la clave para combatir las compras impulsivas es desarrollar la autodisciplina y hacer una pausa consciente antes de realizar cualquier compra. Esta pausa te da tiempo para reflexionar sobre si el artículo en cuestión es una necesidad o un deseo pasajero y si su compra se alinea con tus metas financieras a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de comprar esos zapatos de inmediato, podrías darte un día o dos para pensar en la compra. Durante este tiempo, evalúa si realmente necesitas el artículo, si se ajusta a tu presupuesto y si contribuirá positivamente a tu vida. Este simple acto de pausa puede reducir significativamente la cantidad de compras impulsivas que haces. Aprender a diferenciar entre deseos y necesidades es fundamental para mantener el control de tus finanzas personales. Los deseos son cosas que deseamos tener pero que no son esenciales para nuestra supervivencia o bienestar a largo plazo, mientras que las necesidades son los requisitos básicos como alimentos, refugio y atención médica. Al enfocar tus gastos en tus necesidades y asignar un presupuesto específico para tus deseos, puedes evitar el gasto impulsivo que agota tus recursos financieros. Este enfoque no solo te ayudará a ahorrar dinero, sino que también fomentará un sentido de satisfacción y estabilidad al saber que estás tomando decisiones financieras inteligentes que te acercan a tus objetivos. Sexto hábito negativo, evitar el riesgo a toda costa, Ray Dalio. Ray Dalio, con su vasta experiencia en el mundo de las inversiones, advierte contra el hábito de evitar todos los riesgos, lo que puede impedir significativamente la capacidad de una persona para generar riqueza. Entender que el riesgo es una parte inherente de la inversión y la vida misma es crucial para alcanzar el éxito financiero. Muchas personas evitan el riesgo debido al miedo a perder dinero, lo que puede parecer una estrategia segura, pero en realidad, esta aversión al riesgo limita el potencial de crecimiento de sus inversiones. Por ejemplo, dejar todos tus ahorros en una cuenta bancaria puede parecer seguro, pero las tasas de interés bajas significan que tu dinero no está creciendo significativamente, especialmente cuando se considera la inflación. Dalio sugiere que, en lugar de evitar el riesgo por completo, es esencial aprender a manejarlo de manera inteligente. Esto implica diversificar tu cartera de inversiones para esparcir el riesgo a través de diferentes activos, como acciones, bonos y bienes raíces, en lugar de poner todos tus recursos en un solo lugar. La diversificación puede ayudarte a mitigar las pérdidas en una área con ganancias en otra, equilibrando tu cartera a lo largo del tiempo. Además, invertir en tu educación financiera para tomar decisiones bien informadas es fundamental. Comprender los fundamentos del mercado, los diferentes tipos de inversiones y sus riesgos asociados te permitirá tomar decisiones más estratégicas. Reconocer que cierto nivel de riesgo es necesario para el crecimiento es un paso vital hacia la libertad financiera. En lugar de ver el riesgo como algo que debe evitarse a toda costa, verlo como una oportunidad para aprender, crecer y, en última instancia, aumentar tu patrimonio. Empezar con inversiones pequeñas y aumentar gradualmente a medida que ganas confianza y experiencia puede ser una forma efectiva de acostumbrarse a tomar riesgos calculados.